bienvenido líder absoluto de las vueltas bienvenido máximo goleador bienvenido equipo menos goleado bienvenido voz que le ganaste la serie a 8 bienvenidos ustedes que no perdieron ningún clásico y les digo bienvenidos porque sin ustedes nada sería posible porque la historia cuenta que olimpia gana por su gente que se mueran y que dejen todo en la cancha completamente que sea campeonísimo tres años es demasiado tiempo hoy tenemos que ganar olimpia lo único que te pido es la copa nada más leonés y como nosotros nos vamos a matar en la calle o se van a tener la cancha tengo más de tres años de venir a esta cancha a pedirle que la 31 todas las voces exigiendo la 31 todas las gargantas listas pero qué pasa cuando tenés el sentimiento pero no puedes gritarlo carlos a los dos añitos perdió la capacidad de oír es uno de esos aficionados que siempre siempre están en el estadio más de tres años viéndolo en la grada siempre en sombra sur alentando con el alma verdaderamente con el corazón que la vida te premie carlos por entregar todo lo que tenés y a vos olimpista que la vida te llene de alegría porque pintas el cielo con tus colores que la vida te pague con copas un sentimiento que tampoco vive de ellas que la vida se te haga larga para que veas como el león de tus amores se hace cada vez más grande más leyenda más eterno dice un canto león no le falles a tu hinchada hoy pero fue media hora precisamente de fallar media hora de aguantar el grito de recibir malas noticias desde comayagua pero que es media hora si la comparamos con tres años y medio frente a la pelota jerry benson la árbitra va a autorizar que la historia cuente que nunca se les olvide que el domingo 8 de diciembre del 2019 regresó con autor y que la historia cuente que nunca se les olvide que el domingo 8 de diciembre del 2019 regresó con autor y el rey del fútbol hondureño 1295 días esperando 1295 desde que la última estrella nacional se encendió en el firmamento más brillante más ganador más glorioso de estas tierras torero van torres viene garrido le pega garrido gol de la olimpia gol de la olimpia gol de la olimpia matías garrido de penal sí señor olimpia 3 para con 0 galใช que brille en tus ojos con las lágrimas que te nacen del alma que no te hablen de amor si no journal un escudo, que no te hablen de amor, si no se han ido mil veces tristes y han vuelto con la misma ilusión, que no te hablen de amor, si nunca aguantaron hambre para ajustar el boleto, que no te hablen de amor, si no han viajado miles de kilómetros para acompañar, que no te hablen de amor, si no pueden entender esta locura. ¡Nos hacemos el olimpio con la delicia, con la delicia! ¡Eddie Armando Sacareta, Olimpia campeón! Es el Olimpia, pero también puede llamarle Rey de Copas. Es el Olimpia, pero también puede decirle Gigante del Pueblo. Es el Olimpia, pero también puede llamarlo El Incomparable. Es el Olimpia, el que no se conformó con regresar para ser campeón, no, ha vuelto para ser campeonísimo. ¡Ganuelo Olimpia, Olimpia campeón! ¡El Olimpia es el corona campeón del fútbol de Tureño por su décimo primera vez en la historia! Tiempo de agradecer, tiempo de decir te amo, tiempo para que nazcan nuevas leyendas, para que un señor del fútbol escriba su nombre en la gran historia blanca, para llamar a casa y sentirse un poquito más cerquita. Tiempo de llorar por la familia que soporta todo, tiempo de sonreír de ser más olimpista que nunca, y mientras la copa se levanta, tiempo de recordar a los que son eternos. He llorado de alegría, nunca he llorado de tristeza. El club Olimpia, el más grande, el más popular, el más querido, el más exitoso en la historia del fútbol de Honduras. Por hoy, el león está contento. Por esta noche, descansa feliz después de la cacería, pero mañana se levantará otra vez, y Honduras escuchará el rugido que dirá, quiero la 32. Eso lo hace diferente. Para Deportes Televisentro, Religios y Mármara Diaga. ¡Gracias! ¡Gracias!